Hoy estoy con pura donación de los vecinos porque, bueno, no llega todavía la donación de tenía que llegar, porque cerraba. Yo cocinaba ayer y hoy ya no había. Y bueno, gracias a Dios, siempre toca algún corazoncito, así que trajeron relaciones y cosas ahí. Me han sumado, tengo alrededor de 80, 80 y pico también. Las viandas son distintas, no las cuento, la verdad. Y hoy hago Tatepi, el que llega recibe y el que no, bueno, se queda sin su viandas. Se sumó, ahora hay gente de La Quilmes, está bien, hay gente de La Quilmes, de Cañadón, bueno, de todos los sectores más cercanos a ellos, pero bueno, me asombra el cañador que viene todo el tiempo. Es un plato conmigo. De hecho, ya ellos están avisados que posiblemente yo lo cierre o que me vaya a mi casa. Y la respuesta va a ser de ellos, ellos no quieren que cierre, pero bueno, la decisión la tomarán ellos a ver qué van a hacer o si le van a pedir al Instituto Municipal que haga algo o que los atienda. ¡Gracias! ¡Gracias!